Y en estos momentos me voy a enlazar con Ivón Reyes hasta la Cámara de Diputados, en donde se sigue exigiendo que le sea retirada esta concesión a Grupo México por los graves daños que ha causado al medio ambiente del Estado. Ivón, muy buenas noches, danos más información de este tema. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena noche. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Gerardo Gaudiano Rovirosa, calificó de inadmisible la contaminación que Grupo México está provocando en los ríos de varios estados del país. Es inadmisible lo que ha ocurrido. Hace unas horas, otra vez, hizo de las suyas Grupo México. Su ambición desmedida originó otra contaminación más en los ríos Balsas, La Cañada y Sochula en el estado de Guerrero. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profeta, detectó que el suelo de los jales mineros de la unidad Taxco, que explotaba la minera México, están contaminados de arsénico, bromo, cadmio y vanadio. Manifestó que el Grupo México está provocando un desastre ambiental, por lo que demandó que se le retiren las concesiones para la explotación minera en nuestro país. Calificó de indolente la actuación de estas empresas extranjeras que han provocado que el 96% de afluentes del país estén contaminados. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Ivón. Bueno, pues veremos qué sucede durante los próximos días. Gracias, que tengas buena noche. Igualmente, muy buenas noches.